Y aquí vamos por segunda vez. Bueno, ahí golpeé con todas mis fuerzas varias veces, pero aparentemente no hay respuesta. No quiero abrir el auto porque me parece que no falta respeto. De todas formas, tiene el motor, es el 170 americano. Y bueno, está en muy buen estado. Voy a golpear una vez más por los dudas. Pero no me atiende nadie. Aquí está el parante finito, el famoso Falcon 170 americano. Bastante deseado por algunos coleccionistas. Y está impecable, el casco está impecable. Seguiré insistiendo y veré qué pasa. Muy raro que no me atienda nadie. Vamos a ver qué pasa. Pobre autito, che. Bueno, y acá está el Rambler. Como pueden ver, acá dice que lo vende, según lo que dice BEP. Pero bueno, me imagino que se habrán borrado las letras. Y este está en muy buenas condiciones. Así que bueno, volveremos otro día. A mí me interesa el Falcon F. Que hay mucha gente que, bueno, lo considera una pieza muy especial. Porque es de americano y de colección. Buenas. ¿Cómo le va? Disculpe la molestia. Porque al salirte, ¿sabes si vive alguien ahí en esa casa? Ah, no coincidimos justo. Muchas gracias, muy amable. Todo el mundo sabe tengo el gaucho power con el...